Bueno, estamos acá para Mercedes ya, y estamos en la casa de, si me dicen los nombres, así nos conocemos también. Yo soy Carnes González, mamá de Milagro Leizamont. Y yo, Omar Leizamont, el papá de Milagros. El papá de Milagros. Estamos acá, digamos, frente a ustedes y con ustedes porque, bueno, ¿ustedes presentaron una denuncia por una situación que, bueno, vivió particularmente su hija? Sí. Pasó el 5 de agosto. Es un caso de abuso sexual de parte de un señor, el chofer de la combi, que transporta a mi hija. Milagros va a la escuela, al CFI número 1 de Mercedes, va a la mañana y vuelve a la tarde, al mediodía. A la mañana le lleva un chofer, bueno, y a la tarde le trae otro. Y en ese interior el chofer que la trae a casa abusa de mi hija. Porque es lo que viene ese día, baja mi hija de la combi. Yo la recibo y veo que tiene su ropa manchada de sangre. Viene corriendo ella y me dice, el colon me tocó, me hizo daño, me hizo así. No se podía expresar muy bien de los nervios. Yo pensé que no muy bien lo que pasó. Y bueno, yo estaba trabajando en Jofré. Entonces le llamo y le digo, Carmen vení porque a Milie le pasa algo. Me dice, me está diciendo cosas del colon, del chofer de la combi. Y le digo que le tocó, que tocó el otro. Y estaba muy nerviosa, Lesslie. Vení, rápido. Y bueno, le mando varios mensajes porque la comunicación también es pobre en Jofré. No se puede, no hay de él. Y al rato, bueno, le mando mensajes diciendo, ¿dónde está la toallita femenina? Por si está enfermo. Ya se maneja sola, René. Sí. Pero de edad tenía ese presentimiento que algo malo le pasó por la forma en que ella estaba. Nunca había, volvió así de la escuela. Me decía, muy nerviosa. Él lloraba, me sentía cada rato el colo esto. Hacía algo, me decía, por el colo. Me hizo daño, me decía así. Y bueno, le mandé a cambiarte tu ropa y ponétela la toallita. Y yo guardé la ropa de ella en un lugar. Yo vine de dos de la tarde. Sí, cerca de las dos de la tarde. Y debo revisarle a Mili porque ella está mal. Le digo, fíjate, ¿qué es lo que le está pasando? Yo no le podía revisar. Como soy el papá, no le podía estar tocando a ella. Viendo a ver qué le pasaba. Pues sabía que algo malo le pasó. Con la sangre que viste, o sea, no podía pensar algo bueno. Porque, viste, las cosas que me decía ella sobre el tipo este, no, era demasiado malo. ¿Más de qué? Bueno, yo llego, llego y la, yo la revisé, pero la cambié la toallita. No pensaba otra cosa. Como no es que tuve mucha charla con él, pues al otro día era fiesta de la galleta acá. Y soy cocinera y estaba solita en el trabajo. Pero yo no pensé que era tal gravedad, que era una violación o algo. Y cambié la toallita a mi hija y me vuelvo al restaurante. Le digo yo, Mili, yo me voy a trabajar y cuando vengo hablamos. Pero te juro que yo no se me pasó por la cabeza. Yo pensé que estaba menstruando, mi hija. Bueno, cuando salí, bueno, llego al trabajo, le llamo a la escuela. Y hablé con la directora de que Mili contó que el chofer le tocó la cola. Y que no fue la primera vez, porque ya otra vez me contó que le tocó la cola, el colo. El colo, le llamaría ella al chofer, que es Gerardo. Gerardo. No importa. En relación a esto, ustedes terminaron haciendo una denuncia. Bueno, yo llamo a la escuela. Bueno, la directora me dijo, vamos a hablar con la del consejo y a ver qué hacemos. Gerardo de Nápoles. De Nápoles, sí. Con el señor de Nápoles. Bueno, vemos, vamos a hablar con los chicos a ver qué pasa con el grupo de la escuela. Bueno, tipo 5 de la tarde me llama el señor del conte y me dijo que iban a cambiar de chofer. Como que mi hija tenía un problema con el chofer, que era el que estaba hablando. Y bueno, me dijo que quería hablar conmigo el chofer como el señor del conte. Y yo le dije, yo estoy trabajando ahora. Puede ser otro día que, o hablo con mi marido y nos ponemos en contacto. Cuando llego acá, después que ya salí del trabajo, vengo y le encuentro a Miri, que estaba ahí en esa mesita dibujando, pero estaba re mal. Seguía con llorando y re triste. Y le comenté al que me había dicho esto, el señor del conte y le llamamos a ver qué me dice. Y me dijo, le llamo al del conte y me dice, señora, ¿me puede mantener por mensaje? Porque yo voy a hacer un viaje. Ya arreglamos que va a venir otro chofer a retirar a Miri, a traerlo de vuelta a la casa. Bueno, tipo 7 y media salimos de acá. Bueno, quedó así, que iba a venir otro chofer nada más y que el señor este no le iba a atender más a Miri. Y por 7 y media salimos de acá, nos vamos para Mercedes a hacer unos trámites. Y cuando íbamos llegando a Mercedes, Miri me dice otra vez que le tocó la cola al colo. Entonces yo le pregunto así, pero la nalga te tocó, Miri? Yo ni me pensaba que le tocó a otro lado. No, mami, acá adelante me tocó. Me lastimó, me rafuñó, me dice así. Y ya empezó a llorar. Y me empezó a contar que le sacó la ropa y todo eso. Bueno, de ahí nos fuimos al hospital y yo le conté eso al doctor, le hicieron revisaciones y ya fuimos a la comisaría y todo. Bien. O sea que en esto hay una denuncia presentada y ya hay una intervención por parte de la justicia. Sí, sí, sí. Ya estaban los psicólogos, abogados, todos, le preguntan a Miri y bueno, y ya manifestó todo lo que le hizo al señor. En este sentido, también ustedes comentaban que ya hizo la cámara GESEL. Sí, el 23 de agosto hizo la cámara GESEL y después del 24 nos llamó la fiscalía para declarar a nosotros. Y bueno, y sigue en proceso la causa. Bien. ¿Ustedes tienen un abogado? No, el único, el que está impulsando la causa es el fiscal. Que está a cargo de eso ahora, el laufil número 4. Y bueno, nada más. Y un poco la intención de dar a conocer esto es para, digamos, poner en alerta a la población. Sí, nuestra hija venía ya un tiempo, se ve que sufriendo hasta estas cosas. Porque a veces venía diciendo que el señor es malo. Y sí, el señor es malo, me dice cosas y que quería ser la novia. Sí, pues ya quería ser mi novia. Sí, yo ya tengo novia. Porque ella tiene así un novio como virtual nomás que se ven así. Por teléfono. Por teléfono. Que se llama Toto, el chico. Todos saben, en la escuela saben. Que tienen así una relación así de amistad. Y el tipo de teléfono le decía cosas a ella. Y bueno, y a nosotros nos venía y nos comentaba a ella que el colo quería hacer esto. Me dice mi amor. Sí, me dice esto, me dice. Y nosotros comentamos eso. En un tiempo, hace como dos meses y medio, lo que venía pasando. Entre nosotros, para ver qué podíamos hacer. Que por ahí era algo de ella nomás, porque ella decía que le tocaba la cola también. Sí, manifestó ya una vez que tocó la cola. Pero nosotros no pensábamos. Yo quería bajar la combi y le tocó la nalga sin querer. Sí, por ahí un accidente, un roce, qué sé yo. Como se baja acá en la colectora y es alto el nivel ahí. Nosotros decíamos por ahí, al ayudarle, pudo haber algún roce o algo. Y le digo a ella, mirá que puede ser grave lo que está pasando. Y si no es también, le dejamos mal al otro, por no pensar mal. Nosotros no somos una persona de bien, no somos una persona de nada, pensando mal de todo el mundo. Y tenemos nuestra vida normal, tranquila, con problemas, como todas las personas. Pero no de ese tipo de personas. Claro. Por de pronto hay una causa, hay un trabajo fuerte. Está detenido el señor. De la fiscalía. Está detenido. Está detenido desde el día sábado. Sí, desde el día sábado 6 está detenido. Bien. Pero el tema es que puede quedar en la casa durante estos dos años hasta que sale al juicio. Yo no quiero que quede en la casa el señor. Sí, eso se está, no sé, viste, como es la justicia, si se encargará de dejarlo preso o si lo dejan libre, porque eso no entiendo. Porque nosotros no tenemos un abogado como para poder influenciar más y que esté al tanto de todo. No podemos bancarnos un abogado. Estamos confiando en la justicia nomás, en el fiscal que haga todo lo correcto. Y en el juez que haga todo lo posible para que el señor no salga más. A nosotros nos arruinó la vida. Nos arruinó la vida nuestra familia, los hermanos. Ella es la única mujer. Nuestra única hija. De siete hermanos es la única mujer. Y ahí, con todos los problemas que tiene ella, nos arruinó todo. Ella hay días que no duerme. Tiene miedo. Tiene miedo, se levanta, tiene pesadillas. Ahora nos están ayudando los psicólogos, más o menos nos están orientando. ¿Qué hacer con ella? Porque nosotros como papá no sabemos que... ¿Tiene un acompañamiento psicológico? ¿Por parte de la fiscalía o de la escuela? Es del Estado, viene a ser del Estado, ¿no? Del Estado. Sí, es del... ¿Cómo se llama? De la dirección de discapacidad. Ajá, bien. Y casa de la mujer. De la municipalidad, creo que es. Y casa de la mujer también. Y casa de la mujer, sí. Bien, creo que si no queda más para comentar, la situación está dada así y esperemos ver qué es lo que dictamina a la justicia en este caso. Sí. Nosotros, por nuestra parte, no queremos que ese señor salga en libertad. Que siga estando como está, detenido. Y como yo te digo, a nosotros no cambió la vida. Una persona como esa no debería estar libre. Y no vamos a estar tranquilos tampoco si no está en la casa. Sí, no podemos estar tranquilos. Bien. Mi hija no está tranquila. Nosotros cuando vamos por ahí por Mercedes, combi que pasa, está mirando a ver si anda el tal colo este en la combi. Y no entiende ella que está detenida, ¿tendés? Pero, bueno. Son cosas que le quedaron grabadas a ella. No sé. Nosotros queremos hacer público esto porque es algo muy grave. Primero no queríamos. En el primer momento no, pero después... No, se tiene que saber el nombre de la persona. Yo quiero que sepan quién es Gerardo de Napoli que le cagó la vida a mi hija. O sea, a mi hija y a todas las familias. Y a las familias. Bueno, gracias. 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 Gracias.